Recuperar espacios donde la maleza junto a la inseguridad de los estudiantes era un diario vivir. Sigue cambiando tras unirse un equipo de jóvenes que decidieron adelantar una jornada de limpieza y así habilitar este sendero peatonal que permite el encuentro de estudiantes de diferentes instituciones. Estamos acá con mis compañeros, algunos decentes y artistas de la ciudad en un programa para recuperar el paseo de estudiantes, este sector que es tan importante para este lugar. Bueno, invitamos a las demás instituciones a que les sumen a este programa para poder recuperar este importante lugar. En el paseo del estudiante se lograron plasmar muestras artísticas que fueron retocadas por pintores de la ciudad, logrando así un mejor ambiente en el sector. Esta jornada es una muestra del sentido de pertenencia que tienen estudiantes y artistas que se vincularon en tiempo, arte y aseo para recuperar este sector que proporciona mayor movilidad estudiantil. Gracias. Gracias.